En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. En Apatzingán, Michoacán, habitantes de la Tierra Caliente marcharon del Monumento a Lázaro Cárdenas a las instalaciones de la Policía Federal para denunciar públicamente a un oficial de esta corporación por extorsión y cobro de cuotas. Su nombre es Carlos Díaz. Los inconformes se pronunciaron a favor del Operativo Federal, que se aplica en Tierra Caliente, pero pidieron que se castiguen los abusos de malos elementos. Con mantas, cartulinas y consignas, los manifestantes pidieron a los mandos federales la salida de este elemento, al que señalan como una persona corrupta que extorsiona a quienes tripulan vehículos extranjeros y comanda el cobro de cuotas a los limoneros que transportan su producto para su venta. Las manifestaciones señalaron no estar en contra del trabajo que realizan en su municipio las fuerzas federales, pero pidieron que lo hagan dentro del marco de la ley, sin violentar los derechos de la población. Extraoficialmente se dijo que Carlos Díaz es apoyado por Gerardo Mendoza y Domingo Sandoval, presuntos delincuentes que operan en Colima. Los manifestantes denunciaron ante mandos federales que los elementos señalados operan también para llevar armas a los habitantes de comunidades de Tierra Caliente para que se enfrenten contra presuntos integrantes del crimen organizado. La marcha concluyó sin incidentes. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.